Suene, suene, compadre La corazón, mi amor, si te estoy pensando en ti Mi corazón, volviste loco, ya no sé de mí Tú eres la dueña de mi alma, de mi vida entera Sin ti no vivo, soy un alma en pena Ahora cumpliéndote el amor, es algo muy bonito Siento mariposa, saqué adentrito Cerca del pecho, te traigo mi amor Vives en el centro de mi corazón Toda la noche, sueño contigo Suspiros, les son suspiros Suspiros que, se van hasta el cielo Que este amor no me siga yo A todas horas, mi amor, si te estoy pensando en ti Mi corazón, volviste loco, ya no sé de mí Tú eres la dueña de mi alma, de mi vida entera Sin ti no vivo, soy un alma en pena Ahora comprendo que el amor, es algo muy bonito Siento mariposa, siendo mariposa, saqué adentrito Para que este amor no bendiga a Dios Para que este amor no bendiga a Dios Hay que dar algo rancherito Voy a decir a los amigos de Banda Tierra del Tealogío ¿Cómo van? Y seguimos adelante, mi compa, man Y seguimos adelante, poniéndole el buen ambiente ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.